Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hablemos de Infraliminal de Deadmau5 y Rez, también conocidos como Rezmau5 No solo hablaremos de esa canción, también hablaremos del Isabelle's Version, que es directamente una versión alternativa, bueno, del mismísimo track Esta vendría siendo la segunda colaboración entre ellos, la primera para el momento que estoy grabando, editando, subiendo este video a YouTube Fue unos dos años atrás, alrededor de abril 2021, y fue un track que le agradó mucho a fans de Deadmau5 y Rez Pero por otro lado se sintió algo forzado, algo así como una especie de obligación que ambos tenían, porque tarde o temprano tenían que trabajar juntos Recuerdo que en aquel momento me sentía decepcionado de lo que fue Hypnocurrency, porque primer drop y el último eran prácticamente iguales Porque realmente no hubo demasiado trabajo en lo que pudo ser el intro del track o los breaks del track Como que claramente funcionaba a nivel de producción y selección de samples, había una visión Pero tú no me vas a negar que en el 2021, cuando los NFTs estaban en su tope, todos los artistas estaban buscando vender un NFT de alguna manera Y eso fue lo que ellos hicieron, no solamente salió la canción, también salió un NFT de parte del visualizador que tenían para el track Y no sé, fue un marketing muy raro, también el build up hacia la canción fue prácticamente infinito Todo el tiempo estaban mostrando el mismo drop, una y otra y otra vez, con el mismo visualizador Y lo entiendo, esa fue su estrategia de marketing en el momento, pero wow, fue desagradable Y me dirás, ok, podemos empezar a hablar de Infraliminal Sí, lo vamos a hacer, pero tenía que dar un poco de contexto porque adivinen qué Ellos repararon todos los errores que cometieron en Hypnocurrency para Infraliminal Por un lado, este track sí se siente como algo que honra o directamente representa el amor y la pasión que ellos tienen entre su música Todos sabemos que Rez, una de sus mayores inspiraciones y uno de sus mentores en la industria fue Deadmau5 Junto con Jess Affelstein, eso lo hablaremos en otro momento Tanto su inspiración por Deadmau5 como Jess Affelstein la llevaron a desarrollar Lo que fue probablemente uno de los movimientos mi-tecno más grandes que hemos tenido en años Y luego tenemos a Deadmau5 que obviamente para él Rez fue súper importante Porque fue una columna, fue un pilar en lo que vendría siendo Mousetrap Fue un artista que vino a hacer las cosas de una manera distinta, mostrar otra visión Y eso obviamente también llevó a Deadmau5 a manejar a sus artistas de Mousetrap de una manera distinta Dar más oportunidades y simplemente visualizar todo de otra manera Así que sí, a mí me sorprendió muchísimo cuando empezaron a lanzar esta idea de empezar a hacer back to backs Fue emocionante porque para mí tenía sentido al 100% que combinaran sus visuales y su concepto en un show Pero algo que yo no esperaba es que llevaran sus canciones un paso más allá Yo pensé que Hypnocurrency sería esa canción y listo Y me emocionaba pensar que tendríamos otras, pero después de que pasaran dos años dije Probablemente no tendremos más por parte de ellos, quizás se aburrieron Quizás Hypnocurrency no fue lo que ellos querían y no van a volverlo a intentar Pero wow, agarraron Superliminal, que es justamente la primera canción de álbum title Ghost Seer Personalmente uno de mis álbumes favoritos de Deadmau5 Agarraron esa canción, la reinventaron en el mundo del mi-tecno Y no solamente hicieron un primer épico drop, sino un muy tenso segundo break y un último drop Que es totalmente distinto al primero Y si no te gusta esa versión, tienes el Isabel's Version, que es una versión distinta por parte de Rez Que empuja mucho más a honrar la canción original de Deadmau5 Manteniendo el segundo drop igual al primero con un break que se agarra mucho más de Superliminal A lo que voy, si eres fan de Deadmau5, ahí tienes una versión que es muy auténtica a lo que se escuchaba en álbum title Ghost Seer Llevado al mundo mi-tecno Y si eres fan de Rez, tienes esta versión que carga con un segundo drop que es simplemente muy muy Rez Con un diseño mucho más cuidado o me atrevería a decir trabajado junto con Deadmau5 Porque estos no son simplemente remixes, esto se siente como algo que lograron trabajar en conjunto de la mejor manera posible Para sorprender a todos con Rez Mouse Y eso nos lleva a lo siguiente Ellos no han hecho un solo show de Rez Mouse Tienen planeado hacer muchos más shows bajo el nombre Rez Mouse No solo eso, cuando publicaron la canción a sus plataformas digitales No lo hicieron simplemente bajo Deadmau5 and Rez o Rez and Deadmau5 Lo hicieron bajo Rez Mouse Indicando de cierta manera que vamos a tener más colaboraciones entre ellos Y que potencialmente pudiésemos tener algún tipo de dúo Yo sería la persona más feliz del planeta Tierra si esto fuese el próximo KX5 o K5 Ya saben, el grupo colaborativo entre Deadmau5 y Cascade Creo que la química entre él y Rez pegaría durísimo contra el techo Y lograrían cosas impresionantes si realmente unen fuerzas para hacer un proyecto mucho más completo Pero si esta es la única canción que vamos a tener por un rato Y tendremos unos cuantos back to backs al año Yo sigo feliz Deadmau5 ha logrado algo que simplemente yo no sentía desde hace ya unos años Y es lograr que colaboraciones vuelvan a sentirse especiales Hoy en día, cualquier colaborador, con cualquier otra persona Simplemente por motivos de marketing Simplemente para finalizar proyectos con más facilidad Que todo sea un poco más rápido y además fluido a nivel de marketing Pero luego tienes estos proyectos en donde se siente auténtico, se siente real Es emocionante y te deja con ganas de más en el buen sentido Si no le has dado una oportunidad a esta canción Por el muy breve marketing que se hizo de ella Que por cierto ese es otro plus para mí Prácticamente no hubo nada de marketing para la canción Fue como que la anunciaron dos días atrás y pum, luego salió Si no le has dado una oportunidad justamente por ese marketing Donde siempre se muestra el primer break o el primer drop Por favor escúchate la completa Porque el segundo break es muy agarrado a festivales Se siente muy trap pero te lleva después a este último drop Muy distinto al primero O si no escúchate el Isabelle's version que tiene un segundo break Que no se siente tan desconectado de lo que era la canción original Les recuerdo 31 de octubre sale la serie Canciones del Mes En donde voy a hablar de todas las canciones del mes Así que pega la campanita para ser notificado cuando suba eso También se vienen más episodios de De vuelta al pasado Van a tener más vitamina EDM Van a tener más videos de opiniones controversiales Todo eso y más este mes Así que un poco de paciencia mientras trabajo en estos videos Mis listas de reproducción las pueden encontrar en la descripción de este video Al igual que en el comentario fijado Como también el formulario para mis clases personalizadas De producción de música electrónica Si quieres llevar tu música al siguiente nivel Y todo eso que estabas escuchando de fondo en este video Aparte de la canción de Ress Mouse Viene siendo mi Extended Play Black and White Es uno que lancé unos cuantos años atrás Como 3, 4 años atrás Y sigue siendo uno de los mejores proyectos Mi Tecno que he hecho hasta la fecha Y estoy muy orgulloso del trabajo que hice Así que cuando hablo de Mi Tecno intento ponerlo de fondo Así que sí, eso fue lo que hice Nos vemos en el próximo video Goodbye Gracias por la paciencia del outro Ya saben, cosas de youtuber Hay que hablar, hay que mencionar, hay que decir Hey, mira, tengo esto, tengo aquello Tengo esta lista de reproducción Conocer, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar ¡Gracias!